Ahora se detiene el juego, precisamente para secar esa zona. Parece que recién estuviera subiendo la japonesa. Sí, realmente. Se ha notado una gran diferencia en ese aspecto. Parón fuera, servicio para Perú. ¿Qué pasa con el equipo nacional de perder este... Todavía Corea. Corea. Si le gana Corea se clasifica. ¿Verdad, Sarita? Sí, nosotros, la dirigencia, desde que comenzamos las Olimpiadas, dijimos, ganamos a Canadá. También en audio, el líder indiscutible en calidad y potencia. Tenemos partido ganado con Canadá, partido perdido con Japón, y a Corea hay que ganar. O sea, estaba previsto. Estaba previsto. El servicio para el equipo japonés. Ahí va Perú. Vean cómo salvan esos mates. Y es una bola que prácticamente le cae encima a Cecilia Taiz. No tuvo el tiempo necesario, el reflejo suficiente como para levantar. Estaba muy cerca del pecho esa bola. Son extraños los japoneses hasta para sus barras. Trece a cinco el marcador. Esperamos de que el satélite no nos quite la imagen del volei. Estamos viendo Queen Mary. Ahora volvemos. Hay tiempo adicional para que nuestro panel de comentaristas emita sus opiniones. Eduardo. Bien, señoras y señores, esto estaba previsto. Desde luego no debe descorazonar a nadie, pues las posibilidades de clasificación se juegan frente a Corea el próximo miércoles. ¿Verdad, Sarita? Así es. Ya lo teníamos... ¿El viernes qué? El viernes. Sabíamos que, como te repito por el señor entrenador del equipo de Estados Unidos, que este equipo japonés era buenísimo. Porque a ellas les habían ganado tres a cero y con mucha facilidad. Y hay caras de desaliento en el equipo peruano. Esa es la juvenil Ana Rosa Chaparro. Servicio para el equipo peruano. Sencilia está ahí. Echocó en la net la pelota. Trece a cinco el marcador. Tercer set. Primero ganó Capón. Quince a ocho. El segundo, quince a siete. Jugada corta. Muy bien colocada esa pelota al fondo del campo. Fue finta. Recupera. Último finta. Denis Fajardo. Va a entrar Natalia Málaga. Sale Carmen Pimentel. Por un rato se congela la imagen del satélite, como en este caso con Mambo Park. ¿Oscervaste el mágico? Justo a la línea, ¿eh? Lo que yo te digo, no. Y que sale fuera la jugada. Ah, que sale fuera, cierto. Pero lo que estoy observando fue la muñeca que me había dicho que lo dirige paralelo a donde estaba. Exacto. Juega corta desde el fondo y ahora muy rápida la réplica japonesa. Pero ya lo que es importante también, Sarita, destacar es que Japón casi ha sacado a relucir toda su ofensiva el día de hoy. Ah, sí. Y él debe ser por aquel recuerdo del 82. Muy pegada a la mes, con ajustes alcanzó a pasar la pelota al campo japonés. Así es. Ahí hay otra jugada. Y con este punto, señoras y señores, 15 a 5 fue el game más fácil para el equipo japonés. Tenemos, señoras y señores, unos mensajes muy importantes y retornamos. Gracias. Gracias.